Lindo, toque al medio de García para que corra a buscarla, pero no llegó Musi, después Malinsúa. No, pero todos los jugadores de Boca no saben qué hacer con el balón, es un peso como diciendo, ¿y esto qué es? Y es lo que se juega al fútbol, es la pelota. Impreciso, pero va Oreja, traba, vuelve a ganar, empuja a gimnasia, va Musi para el gol, respaldo del canta, Musi, gol, 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 gol. El lobo de gimnasia, lobo está, lobo está, Musi, para que Muti, la bombonera con una esplendorosa definición arriba y al medio del arco, y que Pereira quiso gobernarla, y yo no sé si es porque no la pudo gobernar o porque en realidad es un vivo del año cero que ya aburrizo algo de esto, le había hecho en una jugada anterior. La dejó correr, creo que en esta ocasión porque no la pudo parar, se le fue por abajo de la suelita. Esto le permitió a Musi picar por sorpresa espaldas del Catadilla y definir con un violento remate cruzado contra Abrión. 37 minutos, se cumplen del primer tiempo el lobo arriba, gol de Musi, golazo, de Franco Musi, gimnasia 1, no, boca nada. El burrito la tiene oreja, lo marca, se frena el burrito Martínez, levantó el tiro, mirá que paradoja, el burrito contra la oreja, ahí está otra vez el rechazo largo y hasta la mitad, Insúa aparece nuevamente escapando a la marca, y la jugó para Gago que giró muy bien, Gago abrió a la izquierda, venía pasado de rosca Insúa, se hizo de la pelota pero no tiene lugar, igual lo fabricó, entró al área, la mandó, Moriti no puede, gol, 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 de Boca y Chiquiotti para obligar, se ganó el premio, Insúa después del pase de Gago quedó desacomodado, gran acción del lateral izquierdo para reeditar el ataque, escapó, fabricó el espacio, se fue contra el fondo y sacó el remate al primer caño, venía con mucha altura, se estiró Monetti, no pudo atrapar y ese rebote tenía Chiquiotti merodeando para empujarla al fondo del arco, 5 a mi complemento, empata Boca, Boca y gimnasia, ahora están 1 a 1.